Bueno, licenciada, hay novedades respecto a lo que es la tripe viral. Sí, la semana pasada llegó una nueva notificación de parte del Ministerio de Salud de Nación, donde se incorpora la vacunación a los viajeros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en niños de seis meses al año. Recordemos que la primera dosis de tripe viral que los niños reciben es al año. Entonces se le colocaría una dosis adicional y luego vendrían a cumplimentar su carnet como siempre. ¿Todo esto se debe a lo que está ocurriendo en Buenos Aires del sarampión? Claro, todo esto se debe a los casos de brotes que ha habido, que ya tenemos casi más de 50 casos. ¿En Córdoba se han dado casos? No, en Córdoba no. Esta sería la forma para prevenirlo, ¿no? ¿La tripe viral directamente descarta casos de sarampión? La triple viral genera una cobertura, o sea, hay que tener claro que siempre las vacunas tienen un porcentaje de no efectividad. Pero bueno, eso, la notificación obligatoria de los exastemas febriles, bueno, colabora a que no tengamos en este momento todavía confirmado ningún caso. ¿En qué horario se pueden venir a vacunar a aquellos niños? Bueno, el vacunatorio nuestro funciona de lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 19.30 de horario corrido. Excepto los viernes a la mañana que se vacuna solamente fiebre amarilla. ¿Hay que sacar turno? No, es por orden de llegada. Por otro lado, como cada verano hay que recomendar la vacunación de la fiebre amarilla si viajamos al exterior, ¿no? Sí, exactamente. No solamente al exterior, sino las personas que viajen a cataratas también en nuestro país tienen que vacunarse con la vacunita de fiebre amarilla. Y bueno, recordar que se coloca los días viernes, que se dan 100 números, 7 y cuarto se empieza a entregar los números hasta las 8 y después se continúa con la vacunación. ¿En qué sector de Brasil hace falta vacunarse? Bueno, Brasil está en su totalidad prácticamente y los únicos lados donde todavía no es obligatoria la vacunación es Fortaleza, Natal, Recife. Esa zona todavía no hace falta, no es obligatoria la vacunación. Recordemos que la vacunación es una recomendación sanitaria, no un requerimiento aduanero. ¿Para todas las edades es recomendable esta vacuna? Y se coloca a partir de los 9 meses hasta los 60 años. Después de los 60 años tienen que venir con una orden de su médico y firmar un consentimiento informado donde ellos se hacen cargo, digamos, y su médico de cabecera de la colocación de la vacuna. ¿Es una vez por vida esta vacunación? Sí, exactamente, es una vez en la vida y quedan cubiertos para siempre. ¿La gente responde? ¿Está viniendo mucha gente los días viernes? Sí, la verdad que los viernes está viniendo bastante gente. Se están entregando casi prácticamente la totalidad de los números. Se aprovecha la oportunidad para controlar carne y para controlar también este tema de triple viral que está tan influenciado toda la parte de Sudamérica. Así que si también les falta alguna dosis de triple viral, se aprovecha y se coloca. Así que se pide que por favor los papás que acudan al vacunatorio, acudan con los carnes.